En la ciudad de Rosario, en la planta potabilizadora de zona norte, se ha agregado una nueva bomba, lo han confirmado las autoridades de Aguas Santa Fecinas. El equipo permite mantener el abastecimiento a más de 1.200.000 usuarios ante la extraordinaria bajante del río Paraná. Esta bomba fue transportada desde Grenadero Valgorria por vía fluvial a bordo de una balsa provista de grúa. Este nuevo equipo permite compensar la pérdida de rendimiento de los equipos que ya están trabajando por la extraordinaria bajante del caudal. Los trabajos se completaron sobre un pontón flotante ubicado en el establecimiento de French y Echeverría, donde se produce el agua potable para más de 1.200.000 usuarios de Rosario, Villa Gobernador, Galvez y Funes. Esta bomba permite sumar además un millón de litros de agua de río por hora al proceso de potabilización. La empresa sigue pidiendo a los usuarios restringir, minimizar el consumo y ser responsables con la utilización de este vital elemento. Hay preocupación por los meses venideros, sobre todo pensando en la temporada estival, si es que el río no recupera caudal de agua en los próximos meses antes de la lluvia, que aparentemente van a demorar en llegar.